Oye me gallita, tengo una rumbita para que no la bailes como bailo yo Muchacha bonita, mi hija gallita, la rumba caliente Que espere con el sol, mira que se rompe ya de duro la malaga Desde los trispades ya se quiere a corotar Me dije gracias al francés, y también que la te va Ya es por otra, el inglés, ya está musulmán Y si sale un francés, se le pone a ver a corotos Oye pa' que se vuelva a corotos, hasta mamones Oye me gallita, tengo una rumbita para que no la bailes como bailo yo Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente Que espere con el sol, mira que se rompe ya de duro la malaga Desde los trispades ya se quiere a corotar Se vive el francés, y también en la te va Se alborota el inglés, y hasta musulmán Y si viene un español, se le vende a la corotos Y el pa' que se vuelva a corotos, hasta mamones Oye pa' que se vuelva a corotos, hasta mamones Oye pa' que se vuelva a corotos, hasta mamones Oye pa' que se vuelva a corotos No baila más en Colombia, que en mi tierra, ya en Panamá Cachita la corona, y ahora baila el cha, cha, cha Y arriba la roja, conmigo alzana Cachita la corona, y ahora baila el cha, cha, cha Cachita la corona, y ahora baila el cha, cha, cha Ahora camina triste y vacía también por la ciudad Cachita la corona, y ahora baila el cha, cha, cha Mírala, que mírala, que mírala, que mírala, que cómo va Que ya anda en este lugar Cachita la corona, y ahora baila el cha, cha, cha Esa de la corona, y ahora baila el cha, cha, cha Cachita la corona, y ahora baila el cha, cha, cha Alborota, alborota, la timbaya Cachita la corona, y ahora baila el cha, cha, cha Y el chico con su grupeta la va a voler a gozar ¡Vamos! Ay, yo me gusta mi chan-chan-chan Un patito para adelante y para atrás No pasa de moda mi chan-chan-chan Dime que aprendes a bailar Si con la novia se te va a guiar Ságanla, ságanla, ságanla ya Ay, yo me gusta mi chan-chan Chicharra nicotola, carabalencia, cuantan Se cuso dos ojo en fuego a los mozos Y ella fue que fue que llamo a su mamá Chicharra nicotola, carabalencia, cuantan Yo tengo un camino buscando, buscando a allá Chicharra nicotola, carabalencia, cuantan Dos areenses que le paren a la luna Por si yo no voy a encontrar a la chicharra Pégate, 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 pégate un poquito más Pégate, 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 pégate Pégate, pégate Pégate, pégate, pégate Pégate, pégate Pégate, pégate 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 Pégate